La Hacienda de Nacos Lo que estábamos hablando de Yo no soy mi hijo Hay personas que no saben repartir a los pasadores un pantalón Porque no las van a enseñar El primer pasador lo pega aquí atrásito, a tres centímetros de aquí el rivete. Lo pone así, a tres centímetros del rivete. El segundo lo pone aquí sobre la costura. El tercero le coloca aquí nueve. Gracias por ver el video.